De las problemáticas más grandes del mundo, tenemos los problemas de la contaminación ambiental. Alrededor de todos los países siempre han existido problemas relacionados a la falta de cultura, de higiene, no solamente cultural, sino también en la sociedad. A continuación, mi equipo les presentará un pequeño video sobre lo que fue nuestro proyecto que hemos estado desarrollando en el curso de Cultura Ambiental. A continuación los presentamos. Mi nombre es Fiorell Isabel Pasta Llovera y curso el sexto ciclo de la carrera profesional de Ingeniería Civil. Soy Fernando Silva Saucedo, estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad César Guaya. Hola, mi nombre es Lucía de Los Ángeles Pantavega, curso el séptimo ciclo de la carrera profesional de Ingeniería Civil. Soy Brian Antónimoza Zárate, curso el sexto ciclo, soy de la carrera de Ingeniería Civil. Soy el alumno Pauker Jaubo Wenderly Alexander, de la carrera de Ingeniería Civil del curso de Cultura Ambiental. Mi nombre es Leiner Rueda Chumacero, estudiante del séptimo ciclo de Ingeniería Civil. A continuación les presentaremos imágenes de cómo yo estoy viviendo la experiencia, ya que yo soy propio de Sudano, el canal vía que lleva desarrollándose por varios años en esta problemática. El trabajo de investigación se desarrolló debido a que se considera que la mala gestión de las aguas residuales pone en riesgo la salud de los pobladores de Suyana, por lo que se enfocó en describir la problemática de modo que las autoridades se percaten del gran daño que estaban causando a su pueblo, quedándose sin hacer nada al respecto. Y además queremos conseguir que la población adopte una cultura ambiental. Esta investigación tiene un aporte social, ya que al identificar las causas a las que este problema conlleva, podremos proponer alternativas de solución para mejorar la condición de vida de aquellos ciudadanos a los que afecta de forma directa, como lo son las familias de los hogares y aquellas especies que se encuentran en las zonas afectadas, puesto que, como todos sabemos, las aguas residuales son extremadamente peligrosas, pues contienen bacterias o insectos que producen enfermedades y suelen ser mortales para aquellos seres vivos que habitan alrededor de esta. Está muy claro que el nivel de contaminación de este canal vía está en otros niveles, ¿no? Solo fíjense en las siguientes imágenes y se podrán dar cuenta. Además, amigos, miren el estado de este puente peatonal. Como corren las motos automóviles por esta zona. Y así, así es, se ha vivido por años y años y años. Bueno, y nos encontramos con la señora América Sandoval, pobladora de esta zona del canal vía, de las cuales le voy a hacer una pequeña entrevista para que nos brinde un poco de la información de la problemática que se vive aquí mismo. Bueno, ahí se encuentra la señora América, de las cuales, de las preguntas que le voy a plantear es la problemática que se vive usted, ¿cuánto tiempo ya lleva desarrollándose? La señora América Sandoval tiene años, años sobre la problemática aquí en el canal vía. Bueno, la mejor intención es que trae el gobierno regional de arreglar, pero los trabajos que hace no son efectivos porque, como se llama, siguen las aguas corriendo en el canal vía. Y más que todo nos afecta a nosotros, los pobladores, por los anchos, y la resiliencia, los malos dolores que hay en nuestras casas aquí por el canal vía. Bueno, como usted dijo, el gobierno está intentando hacer lo máximo posible para que puedan solucionar esta problemática, ¿no? Ahora, de los más afectados, ¿quién crees que son? ¿Los mismos pobladores de los alrededores? Claro, nosotros los pobladores estamos aquí, como se llama, cerca al canal vía. Porque como ellos quisieran que vivieran cerca al canal, creo que solucionarían este problema. Pero nosotros ya tenemos años, sobre años, con esta combustible, con esta agua que ya la verdad que nos tiene, como se llama, molestos, asiliados con esta, como se llama. Ahí lleva sobre todo años y años. Años sobre años. Años sobre años. Hicieron un canal, que hicieron con un ladrillo para que chorree, nada, escurre el agua por ahí, pero el agua se expande por todo el canal. Y no se afecta por el lado del mercado. Exacto. O sea, lo que requiere su llana es un cambio del sistema de drenaje. De drenaje, claro. De drenaje y también que la gente sea consciente en cómo se llama y realizar los trabajos que lo deben de ser. Así es, señora. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, señora. Sobre todo, muy notable y directa su opinión acerca de los problemas que se vivieron. Muchas gracias. Ya, gracias, señora. Ya terminadas las preguntas de nuestra encuesta, contactamos a una chica para que nos ayudara con su realización. Una vez que nos brindó su ayuda completando las encuestas requeridas, procedimos a la realización del análisis de cada encuesta y a la vez poder hacer las gráficas de los resultados. Una vez concluida la encuesta, se realiza un control de actividades, donde podemos separar el tiempo ejecutado, la cantidad de preguntas y resultados de cada una de ellas, teniendo algunos contratiempos de que no todos se conectaron a la reunión y algunos presentaron problemas de internet. Para llevar a cabo este trabajo de investigación, tuvimos que recurrir a la ayuda de una encuesta virtual, debido a que por temas de pandemia no podíamos entrevistar a los pobladores de Suyana de forma presencial porque teníamos que respetar las normas ampliadas por el Estado. En esta infografía describimos la importancia de una buena gestión de aguas residuales, ya que como sabemos, la mala gestión de estas tienen un impacto muy negativo sobre la salud y el medio ambiente. Una de las ventajas más destacadas de tratar las aguas residuales es proteger al medio ambiente y disminuir la posibilidad de contraer enfermedades. Estas contribuyen a lograr con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible. Salud y bienestar. Agua limpia y saneamiento. Ciudades y comunidades sostenibles. Protejamos al medio ambiente. Tenemos mejorías. Por más que el gobierno intenta avanzar con algunos proyectos, la situación sigue siendo la misma y lamentable. Y es así amigos, como hemos desarrollado nuestro proyecto. Dentro de nuestros objetivos está informar y concientizar a la población de que esto puede cambiar. Puede cambiar no solamente acá, sino en cualquier parte del mundo. Problemáticas así existen. Ya depende de nosotros, de nuestra cultura y cómo lo tomemos. Muchas gracias. Gracias por ver el video.